El personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, adscrito al Interpol, detuvo en la ciudad de Monterrey al político guatemalteco Luis Armando R., ex presidente de la Junta Directiva del Congreso, requerido por la justicia de ese país por los delitos de abuso de autoridad, peculado y nombramientos ilegales. La Procuraduría General de la República informó que el detenido era buscado por Interpol desde noviembre de 2016, tras ser requerido por el juzgado primero de primera instancia penal de mayor riesgo Grupo A de la República de Guatemala, para ser procesado. Por lo anterior, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur, giró la orden de detención provisional, cumplimentada por policías federales ministeriales, quienes luego de trabajos de gabinete y campo, ubicaron al fugitivo. La dependencia señaló que Luis Armando R. fue detenido sin uso de la violencia ni afectación a terceros, con respeto en todo momento a sus derechos humanos. De acuerdo con autoridades, una investigación realizada por el Gobierno de Guatemala, reveló que durante el tiempo que Luis Armando R. fungió como diputada del Congreso de la República y como presidente de la Junta Directiva de dicho Congreso, probablemente intervino en numerosas irregularidades para la contratación de personal de esa institución, las cuales facilitaron la sustracción de fondos públicos en perjuicio del patrimonio del Congreso. Más noticias en MSN. Las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente Reuters